Se originaba desde el extranjero, ahí supimos que estaban a tres por uno los bots en Argentina y se informó y hay que seguir informando sobre cómo funcionan estas campañas en redes con mecanismos automatizados, lo que son las granjas de bots. Ojalá un día venga un experto y explique, pero sencillo, de cómo llenan las redes sociales de mentiras o cómo reproducen mentiras, pero por millones, con dinero para seguir vacunando a la gente en contra de toda esa información tóxica. Entonces, echaron a andar esa campaña. Aquí la señora Anabel Hernández hizo hasta un libro que casualmente lo publicó como 15 días antes de la elección, sin una sola prueba, pero hay una constante, tanto este superperiodista o famoso periodista como Anabel Hernández, como el New York Times, todos la fuente de información. Es la DEA, amerita pues una investigación. Hace dos días que había que ver si fue la DEA, ya estaban opinando acerca de la reforma del Poder Judicial en México. Metiendo con todo respeto las narices en algo que no les corresponde, que es un afán prepotente de intervencionismo. Pero miren lo que le pregunto a ti, Gómez, ¿dónde estabas cuando te pidieron que hicieras el reportaje en contra mía? Ahora, el que ha recibido dos veces el Pulitzer del periodismo, ¿por qué no me va a contestar? ¿Por qué se queda callado? ¿Cuánto tiempo te llevó escribir? ¿Cuánto tiempo te pagan? Si eres periodista de base, es decir, si estás contratado por un medio, o te pagan por reportaje, por encargo. ¿Quién fue el que te convenció que era importante hacer el reportaje? ¿De dónde obtuviste la información? ¿Hablaste con agentes de la DEA? ¿De qué nivel? Porque hay agentes, hay como diría un amigo, nivelitos. Ya sé que no puedes revelar tus fuentes, pero nada más que nos digas si fueron los de abajo, los agentes, los de en medio o los de arriba, hay que reformular la pregunta para aclararla más. Si aparte de los agentes de la DEA o directivos de la DEA, tuviste alguna entrevista con funcionarios del Departamento de Justicia de Estados Unidos o del Departamento de Estado. aquí en México, ¿a quién consultaste? Ya nada más con otra, ¿no? Si tienes pruebas de que el presidente de México está vinculado al narcotráfico. Y la última, si no tienes pruebas, ¿podrías ofrecer una disculpa pública? no? Ya está.